En las últimas 24 horas se han registrado dos asesinatos en diferentes puntos del Estado y se logró el aseguramiento de dosis de droga. De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública, el primer hecho ocurrió en el puente de la comunidad de Martínez Domingos, en donde un hombre de entre 40 y 45 años de edad yacía sin vida a las 10 de la mañana de este martes. A unos metros de su cuerpo se hallaba una camioneta con placas de Zacatecas y con la puerta del conductor abierta. Según la versión de algunos testigos, la víctima viajaba en este vehículo y era perseguido por otro automóvil. Al llegar al cruce con la vialidad siglo XXI, la víctima intentó continuar la huida a pie, pero sujetos armados dispararon en su contra. En el lugar también se hallaron nueve cartuchos percutidos. El segundo hecho violento se suscitó en la colonia Miguel Hidalgo frente a una tienda de autoservicio en el municipio de Fresnillo. La víctima era Pablo, con domicilio en la colonia Las Américas, también en El Mineral. Hasta el momento las autoridades no han dado con los responsables de estas ejecuciones. Sin embargo, sí lograron la detención en Guadalupe de un menor de edad con 46 dosis de droga. La detención se hizo en la colonia Villas de Guadalupe durante los recorridos de seguridad que implementaron las corporaciones estatales. Los elementos circulaban por la calle privada de La Purísima cuando observaron que un joven, al detectar su presencia, empezó a correr. Al alcanzarlo, se le detectaron entre sus ropas 42 bolsas, con lo que al parecer es marihuana, y otras cuatro con cocaína. El menor se identificó como Jesús, de 17 años de edad y vecino de la misma colonia en donde fue aprendido.